Continúo, van a seguir en el final en las canciones de noviembre de Tiago, en el que vamos a estar con un gran final. Momento de saber, curiosamente, justamente, como decíamos, vamos a saludar también a Natalia La Paz, que anda por ahí, que me la fue para allá, la tuya grande carrera, que está en el lobby, el tuyo grande, el comador, está en todos lados, está bien, cómo trabajó, increíble. También, siempre está. También a Canzana, que nos fue conmigo, a Peca. Peca, a Canzana, vamos a disfrutar. Peca, señores, me vengo por acá, porque ya tenemos los sobres, vamos todavía, sobre el número uno. Jorge Gonzalo Tallebúe, de San José. Torquita González, le había un paso al frente. Vengan, señores, vamos a conocer. A ver, un segundo, perfecto. Vamos a ver cuál fue el puntaje de Magia de los Ángeles. Magia de los Ángeles, el puntaje de Jorge Puede. Ocho puntos. Vamos a ver qué dijo Chérez Pan Solari. Ocho puntos. Y vamos a ver qué dijo Valeria Lima. Ocho puntos. Ocho puntos. Ocho puntos. Está en 34 puntos. A la fuerza. Vamos con Giovan. Que también estuvo siendo de la suya, señores, señores. Vamos a ver cuál fue el puntaje de Magia de los Ángeles. Nueve puntos. Vamos a ver qué dijo el señor Iván Solari. Ocho puntos. Valeria Lima nos cuenta qué puntaje puede. Ocho puntos también. 17. 7 puntos. Un total de 24. ¿Ya no? 7, 7. ¡Voy! A la fuerza este. Este estuvo formidable. Los cuatro, perdón, los tres mejores puntajes continúan en el serzamen. Vamos a ver qué pasó con Damián, que está dando un paso al frente. A ver qué dijo Magia de los Ángeles. Vamos a ver qué dijo Magia de los Ángeles. 10 puntos. Vamos a ver qué dijo el señor Iván Solari. 10 puntos. Vamos a ver qué dijo Magia de los Ángeles. Ocho puntos. Ocho, chulpe, 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 28 puntos. ¡Para la luna! Los tres mejores puntajes continúan en el serzamen, señores. Los otros cuatro van a irse. Porque vamos a conocer qué pasó con Damián. Atención. Magia de los Ángeles, el puntaje de Damián fue 3. 7 puntos. Vamos a ver qué pasó con el señor Iván Solari. Ocho puntos. Vamos a ver qué dijo para Leín y Anima. 7 puntos. 7 puntos. 1, 2, 3. 22 puntos. Para El Guiliano. Vamos con Romina. Por los familiares haciendo también la sumatoria. Lejón María de los Ángeles. 6 puntos. Vamos a ver qué pasó con Iván Solari. 7 puntos. Y Valdez de Damián nos dijo que 6 puntos, un total de 19 puntos para la Reinoña. Un paso adelante para Damián. Participante número 6. Vamos a ver qué nos dijo María de los Ángeles. 9 puntos. Vamos a ver qué pasó con Iván Solari. 8 puntos. Y Valdez de Damián nos dice que... 7 puntos, un total de 24 puntos para la Reinoña. Vamos a ver qué pasó con Iván Solari. Vamos a ver qué pasó con Iván Solari. 9 puntos y para Valeria Dima 7 puntos 1, 2, 24 puntos para Cecilia ahora participamos el número 8 Andrés vamos a ver Pío Curcio con el puntaje para María de los Ángeles el puntaje de A3 fue de 7 puntos vamos a ver qué pasó con el señor Manzón 10 puntos vamos a ver qué ocurrió con Valeria Dima 8 puntos un total de 25 puntos para Andrés novena participante de la noche Macarena dale dale el grupo de los Puebla de Diga Macarena vamos a ver qué ocurrió María de los Ángeles el punta que puede siguiente punto vamos a ver qué ocurrió con Valeria Dima siguiente punto y Valeria Dima nos dijo que siguiente punto su total de 21 puntos para Macarena y nos metemos en el último de los participantes vamos con Richard que cerró el concurso en esta primera gala aquí en el Terceño Manor y nos vamos a conocer cuál fue el destaque de María María Dima que fueron 8 puntos vamos a ver cómo fue el destaque y nos vamos a ver qué ocurrió con Valeria Dima y nos vamos a ver qué ocurrió con Valeria Dima y Richard pasan automáticamente a la siguiente ronda porque Giovanna Damián y Cecilia van a estar durante una semana en votación y Emiliano Macarena y Rodina automáticamente un aplauso para ellos y están deleitados con su talento en la noche de hoy y ahora vamos a mostrar la treta cuáles son durante una semana que ustedes van a poder estar votando llama desde tu celular a mi tel opción 1 y votar por Jorge llama asterisco 432 numeral desde tu celular antel votar por Giovanna opción 2 acordate llama asterisco 432 numeral si quieres votar por Damián opción 3 desde tu celular de antel y también de opción 4 va a estar Cecilia llamando a través de una llamada telefónica desde tu celular de antel opción 4 y votar por Cecilia los dos más votados durante esta semana continúan en el certamen que les da muchísimas pero muchísimas gracias a todos y cada uno de estos talentos bien fuerte el aplauso para ellos y los han regalado una gana de especialidad a todos y cada uno de los familiares a todos y cada uno de los amigos a todos y cada uno que los talentos están en el interior del país a votarse todavía están las oportunidades que ahora no están Lucie Covente participando y seleccionado con esta producción de Tensi para todo el talento y para todo el mundo nos vamos a ir vamos a estar cerrando esta primera gana de talentos pero tenemos por acá algunos invitados especiales arrancamos nuestro programa con un fake con una canción aquí en el estudio de Lombu Javier López y Oscar Cabrera participando también en la lista de este tema que creamos que se llama Nuestro de Estad Vos Sobe Marti fuerte el aplauso para él Maris Arja también el aplauso para ella Sofía Cerveto la tenemos por ahí Ana Laura Valiente muchísimas gracias por acompañarnos Florencia Rivero muchísimas gracias por estar y también Sergio Colombo que nos acompañaron nos vamos gracias Iván Calariz muchísimas gracias María de Los Ángeles Álvaro de Berlón muchísimas gracias y María de Lima muchísimas como estoy traspirando bueno a todos muchísimas gracias por recibirnos a la gente de la ciudad de Maronia nos despedimos hasta la próxima semana lo mejor está en cada uno de los talentos porque lo mejor está en todos hasta el viernes de la ciudad sigan apoyándonos adentro a los talentos uruguayos chau hasta la próxima próxima ¡Gracias! 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 Un show de talento aquí Toda la exclusiva de todos los maracatos cubriendo el evento en forma exclusiva donde estuvieron Jorge y Damián de San José y Libertad respectivamente ¡Adiós! 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 Ahí van a bajar los participantes, viene Giovanna, vamos Giovanna, felicitaciones, felicitaciones. ¡Gracias! Ahí baja Damián, bien Damián, vamos arriba. Ahí sigue bajando, ahora baja la Jurado, María de Los Ángeles, saludos, muchas gracias, baja Cecilia, saludos Cecilia y ella, el Maranato, el número uno, el participante número 10, ¿cómo era tu nombre? Richard, vamos arriba Richard, y bueno los bailarines, la verdad es muy divino, la pasamos y bueno, dale nos operamos la otra distancia.